7 y 8 de la mañana ¿Cómo están todos ustedes? Esperamos que estén muy bien Les decimos que estamos muy contentos de poder estar nuevamente con todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros y bueno, ya me ven solita aquí en el set porque el señor Raúl González se toma unas vacaciones unas vacaciones hasta el próximo programa de vinilo creo que ya se acostumbró, entonces por eso está continuando con eso Bueno queridos amigos, les comentamos que hoy vamos a tener como siempre mucha buena información para todos ustedes que es temas de la Fundación Albatros como siempre también vamos a ver si podemos enfocar el estrictiz del señor aquí presente está haciendo un bailecito ahí lástima que no tenemos otra cámara ¿Cuál te enfoques? ¿A usted le quiero enfocar yo? Ah, bailando Bailando, exactamente me gusta esa buena energía eso es lo que hay que transmitirle a la gente también le comentamos a ustedes verdad que aquí tenemos un tiempo muy muy agradable una temperatura de unos 26 grados actuales ya a estas horas de la mañana a estas tempranitas horas y bueno esto va a ir ascendiendo obviamente hasta los 35 grados más o menos el sol ya empieza a hacerse sentir también de a poquito va saliendo y recuerden que estamos hasta las 9 de la mañana es importante el sol muy importante porque así utilizamos la cocina solar como siempre también la cocina solar hoy se va a usar otra vez bueno esperamos que pueda haber un sol radiante porque ayer tuvimos un tiempo un poco nublado por esa razón no está saliendo está saliendo el sol ahora bueno esperemos que sí pueda funcionar entonces hoy la cocina solar también le damos ya los agradecimientos como siempre a todas las empresas y personas ¿verdad? quienes hacen posible todavía que podamos estar con ustedes a la gente de Tigo a la gente de Inmobiliaria del Este a la gente de Claro a la gente de Sirio SRL a la gente de DJ Pro y a la gente también que nos indica siempre la hora también me estaba olvidando de Palacio Chino por supuesto a todos ellos muchísimas gracias a todas las otras personas quienes también siempre están firmes con nosotros por supuesto que sí a todos ellos muchísimas gracias gracias por esos mensajes de espíritu de aliento que siempre nos envían muchísimas gracias realmente y sigan con nosotros recuerden también que el programa va hasta las 9 de la mañana hoy día miércoles 26 de enero ya a unos pocos días de acabarse este mes me anguilo así mismo o papo taiteye o papo taiteye estamos grabando tomar vacaciones ¿y usted cree? yo creo que sí bueno 7 y 11 de la mañana BCG nos indica como siempre la hora y bueno arrancamos esta edición de Ecocultura Televisión Comunitaria con mucho cariño con muchas ganas desde Paraguay desde el corazón de América del Sur para todos ustedes profesor de tu Mario con mucho cariño con mucho cariño suло a la gente con mucho cariño con mucho cariño Gracias por ver el video.